¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Mass Effect 3 Y bueno, continuamos con nuestra aventura por la galaxia Vamos al mapa, a ver qué misiones hacemos hoy A ver, esto por aquí Vamos a ir al depósito de combustible, no sé cómo está, vamos Bien, venimos bien, ok Bueno, reactores de combustible, aquí tenemos una Investiga la colonia Sari, encuentra los antiguos científicos de Cerberus Bueno, podríamos hacer estas tres Aquí tenemos la Ciudadela, pero vamos a ir Acá tenemos, sí, una, dos, tres Reactores de combustible, voy aquí por si Nos proporciona Alguna mejora para la nave Reactores de combustible A ver qué pasa por aquí A ver qué nos depara esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la estación de la estación? No, pero no combustible, no tiene presencia en este teatro El enemigo se va a operar en un desierto Voy a entrar y ver qué pasa Y le traigo a los reactores de la estación Capitán Reilly está en la zona Hace una de las primeras de la equipa Ella está en una de nuestras equipas de ingeniería Vamos a llegar a la parte de esto, Admir Bueno, veamos Venimos con Liara Y venimos con James Le vamos a dar un poquitito de De acción Bueno, veamos Este es nuestro riflecito Ok Vamos allí Ahora aquí tenemos algo Visor de la grúa Eh Para, primero vamos a ir acá Algo con esta grúa tenemos que hacer ¿Qué es? No tengo Fabuloso Eh Por aquí Por aquí no puedo pasar Evidentemente Y algo tenemos que hacer con esta grúa A ver No Ahí Ahora sí Ahora sí What the fuck Si he corrido eso Acá tampoco puedo pasar Eh A ver por aquí Tampoco Bien Bien Muy fabuloso Puedo No Porque si no me tendré que habilitar la escalera Ahí Eh Dios Dios y la virgen Estos puzles Dios y la virgen Estos puzles No Para Agarra eso Lleva esto para aquí Bájalo Ahí está Ahí Pero cuando quiero Soy muy inteligente Ahí Ahora Ahora sí Ahora sí Chacalín Bien ¿Y cómo vamos a ventilar Por aquí? Algo tiene que haber A ver A ver A ver A ver Bien Primero voy a investigar por aquí Primero vamos a ver Porque después esto se pone muy loco Se termina la misión Y yo no explore bien el mapa Un poquito más de experiencia Que podemos subir Bien Ahora sí Mira Muy bien Más dinerito Ah Qué raro Uh Esperen 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 James ¿Con qué vas? Con el Harrier Vos Esta señorita va bien Con una pistola Esperen Poneme Criogénica No Incendiaria Recurada A dormir Bien Bien Supongo que hay que ir Por aquí Por aquí Acá tengo munición Sí Bien Cuidado que los enemigos Que consola Nada Nada por aquí Aquí ¿Qué tenemos? Dinerito Eso Primero vamos a explorar esto Un poquito Aquí Tanque Reactivar A ver Tú Muy bien Eso está cerrado Aquí parece que no hay más nada A ver Tú Bien Bien Vamos Vamos A ver ¿Por dónde? Ahí viene Vamos a ir A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Asomen, asomen. Mierda, hey, miradlo aquel, cabrón. Por el momento, hey. Allá está el tontín este. Pero estos te pegan. Toma. Bueno. Hey, qué más hacéis. Oof. Inicia activación final. Agárrate, Catalina. Punto de extracción. Esto aquí. Para que acá tengo munición, si no me equivoco. Bien. Subí por aquí. James. ¿Dónde quedó James? Casa. Ah, para la armadura. Bien. Esperen que vamos a revisar esta parte de aquí, que yo no la revisé. No la revisé. Ok, ahora sí. Espero que no le pase nada. Acá está James. Bien. Bien. Perfecto. Bueno. Easy, 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 easy la misión. Bueno. Bueno. Ok. Bien. Bien. Vamos a continuar con otra misión para aprovechar bien bien el capítulo. Bien. Ya estamos en el mapa nuevamente. Vamos a salir de aquí. Bueno. Ya que estoy, a ver si puedo explorar algo por aquí. Toma. Entra en órbita. A ver que encontramos. Si algún objeto. Vamos, vamos. Bien. Objetos perdidos. Recurso bélico. Una doctora no sé cuánto. Bien. Recursos son recursos. Esto tendría que ponérmelo a explorar, pero lo voy a hacer fuera de cámara para encontrar esos objetos. Lo dicho. Vamos. Aquí. Vamos a tocarle los huevos a Cerberus. Encuentra los antiguos científicos de Cerberus. Bien. A ver qué pasa por aquí. A ver. A ver qué pasa por aquí. Intel es bastante lento. Sir, estoy recogiendo el chat de Cerberus de Cerberus, que empieguen el depotado. Empieguen los científicos? Y si lo leo bien, parece que más trupe están en camino. Bien. Vamos a bajar, luego salga de aquí. Necesito los científicos. Bien. Uh, mira quién está acá. ¿Cómo se llamaba el morochito este? Estaba en Mass Effect 2 en la parte de nuestra tripulación. Muy desolante. Incluso por un post. Bien. 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 Para ponerme municiones en diario. Para ponerme municiones en diario. Vamos. Ah si, vamos desde aquí. Vale. Ya está. Ay, cabrón. No, hijo Bueno, busca a superviviente Primero voy a explorar todo esto Algún regalito Nos tenemos que llevar de aquí Aquí está la nave Jacob, Jacob se llamaba el morochito Ahí me acordé Nada por aquí Misión completa Esto por aquí Nada por aquí Todo se ha hecho mierda Jacob, querido Jacob, ¿cómo es? Yo viviré Creo que Esto es Brin, Amy, Amy, Commander This is Commander Shepard of the Alliance The enemy is clear for now Open the door Open the door It's okay, Brin It's okay, Brin I'm all right I'm all right The others didn't make it What are you doing here? I'm supposed to be protecting these people from the elusive man and his attack dogs Are they gone? Are they gone? For now But they'll be back Sure you're okay? Yeah Yeah, I'll walk it off Save my life one more time and I'll start owing you This one's on the house Hey, yo Good to see you too Thanks And you as well Shepard This is Dr. Brin Cole She's in charge here Tell me what's going on Intel says you're Cerberus We're all ex-Cerberus Scientists mostly Civilians? Call us refugees If we hadn't run, we'd be dead Why does the elusive man want to kill you? Our stories are different But the themes are the same We were each using information from the collector base To work on the different components of a large attack After someone completed their component They disappeared Nobody's just gone As we progressed, we started feeling like we were signing each other's death warrants The elusive man doesn't mess around If he can't control it, he'll destroy it The brain trust here has to be a significant loss for him You had to know they were going to find you It's a pretty smart bunch We covered our bases But the elusive man is one tenacious bastard Time to evacuate Agree Just need to get the AA guns on the roof back online Cerberus is jamming them somehow With those guns down, Cerberus will just blow our escape shuttles out of the sky Might be the network, Link I'll check and meet you upstairs Jacob, you should get that wound looked at I'm good I mean, I will Commander, I should see to my people Join me upstairs when you can This guy, Jacob, is an old friend of yours? He worked with me to stop the collectors Ok, a ver aquí I'm so sorry Your partner was brave He wouldn't want you to crumble like this He's right We're getting out of here alive I promise Bien Este? No, este está liquidadísimo Bueno Vamos a revisar bien todo Toma Para Brian Rain, esto no me gusta Consigo echar un vistazo a alguna de las investigaciones que estaban haciendo a los demás Y estoy teniendo la sensación de ver parte de la gran imagen Que va mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado Ni en nuestras peores pesadillas Voy a empezar a sabotear mi trabajo Así de malo es Bien Dinerito Se agradece Comandante Shepard, he oído de ti Otro defector de Cerberus ¿Algo así? Doctor Gavin Archer Imagino que ambos hemos cruzado al hombre ilusivo en nuestro propio camino ¿Cómo se acabó aquí? La investigación que hice para Cerberus ha afectado a muchas personas De la función que no hay una persona no debe Aquí estoy Con la sangre en sus pies La sangre nunca podía shudger El hombre ilusivo no le despedía Nosotros говорimos que nuestro objetivo era más grandes de cada sacrificio que nos los hicimos Hemos un gran diferencia entre sacrificio yViol ¿Qué tipo de trabajo hiciste para Cerberus? Es llamar Project Overlord Un experimento que intenta encontrar methodos no violentes para controlar el Gath. Eso no parece una buena idea. Sí. Bueno, como la mayoría de las cosas el elusivo se apaga, mi trabajo se convirtió por decretos. Suficientemente decir, las cosas no terminaron bien. ¿Cómo se acabó aquí? La investigación que hice para Cerberus hacía mucha gente. Yo he hecho cosas que no puede ser humana. Ahí estaba yo. El elusivo. Bien, nada interesante. Mirad, aquí tenemos mejora de cargador para fusil de asalto. Centro de edificación de armas. No. Ok, continuamos. Esto en breve se va a poner. No, no. 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 más me asusta qué taylor tutorial no sé no me da nada aquí escopeta de gran calibre vamos a investigar por aquí que me estaban llamando bien partecitas de armadura esperen ya voy a hablar contigo el puesto de avanzada ya está operativo en un 48% hemos remolteado parte de los almacenes que rodean el núcleo central los hemos convertido en dependencias para la energía las áreas exteriores ya están perdidas lo cual nos proporcionará un perímetro de seguridad cuando los agentes serverus no se encuentren las piezas de artillería ya funcionan pero no me gusta los puestas que están voy a mirar si podemos encontrar algunos escudos en el mercado negro ok nada más nada más y aquí y ok ok of you been give us a minute this is crazy and they got ever see you again I know the feeling to how did you become a gun for hire long story there was an opportunity I couldn't resist for people I came to care about you seem good you look good Estas son grandes personas, defienden sus ideales. Me gusta. Creo que he encontrado lo que he pensado. ¿Crees lo que sucedió con tu papá? Me asustará más. ¿Cuánto tiempo conociste a Brit? Nos conocimos a través de un amigo mutuo en la sala de Mumbai. Creo que conocí a ella por un año. Tenemos mucho en común. Luego vino a mi a hablar de sus compañeros. Me pidió mi protección. Mi ayuda a encontrar un lugar para correr. ¿Cómo puedo decir no? ¿Quién es ella para ti? Nosotros juntos. ¿Y tú ejecutaste este enclave con ella? ¿Estás bajando, Jacob? Sí, tal vez. Es solo... Si estos son los últimos días, quiero pasarles a proteger a estas personas. Construir una vida. ¿Qué es lo que hay en cuenta? ¿Cuál es la historia, Jacob? ¿Por qué trabajaste en un lugar como este? Después de regresarmos... Bueno... Las cosas parecen diferente cuando te vuelves de una misión de suicidio vivo. Así que me dejé Cerberus. Me dejé todo. Y estuve en el Mediterráneo por un tiempo. Cuando te perdí. ¿Y qué enseñó todo ese aire fresco y meditación? Que lo que me elegí para luchar mejor significa algo para mí. Que viene desde el corazón. Nosotros podríamos usarlo. Es realmente temprano, Shepard, pero me gusta donde estoy. Estoy importante a estas personas. Quiero una vida. Quiero una familia. Claro, lo entiendo. No, Shepard. La Normandía es tu verdadera amor. No significa que no quiero decirle con ella a veces. Pero no, no. No puedes. ¿Algo sobre Cerberus que debería saber? El hombre ilusivo se convirtió obsesado con la indocrinación. Sé eso. ¿Tienes que preguntarás cómo todo fue mal? Quiero decir... ¿Estoy malo? Recuerdo a él siendo un idealista. ¿Cómo no puedo ver el malo? No te pierdas. Y si alguna vez tengas el trabajo de cristal, déjame una cabeza. Porque me gustaría saber cómo funciona todo esto. Bueno, terminamos la charlita con Jacob. ¿Esto? Ya lo había leído. Ah, no. No lo había leído. Muy bien. Bueno, señores. A ver si terminamos esto. La mierda. No, no te vas a ningún lado vos. Ok. Next up. Satellite Tower. Vamos a poner de vuelta la oposición incendiaria. A la mierda. Uy. A ver qué tenemos por aquí. Corre, 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 corre. Botiquillo. Venga. Guarda la cabecita, papi. Opa. Uy. Como les encantan las granaditas. Ay, payaso. Por acá subo. Sube que te sube. Ah, por acá subo. Sube que te sube. Armaje, no. Pero mirá los bolsitos con las granaditas. Toma. Otro más en cabeza. Tropa de asalto. Ay, miralo vos a este. Toma. Uy. Uy, uy, uy. Sí. Esa torreta de ahí. Esa torreta de ahí. Uy. Tenemos que subir sí o sí por aquí. Bien. No llego a darle el cabrón ese. Epa. Regalito para mí. Vamos por aquí. Vamos, 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 vamos. Vamos a subir por aquí. Vamos, 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 vamos. Cobertura. No hay nadie aquí. que raro que no aparece nadie me parece que le voy a tener que utilizar a esa ametralladora no me jodas pero si tengo tengo arma a la mierda siguen siguen viniendo cago fuego es así que cago fuego nunca mejor dicho james no te vayas let me enter activalo muy bien ok the guns are already picking cerberus ships out of the sky where are we at on track first shuttle is already loaded with everyone under 16 commander when should we leave what's our best chance for survival jacob what do you think are we ready almost we could go now there's no do-overs here agreed we get one shot and we don't want to leave anything behind that could strengthen the elusive man's cause your call a ver si pongo todavía no pero por qué habría que saber wait for my go you can begin the evacuation from the command terminal ah por si hay algo que pueda buscar aquí pero no esto ya lo leímos esto por si quiere investigar algo a ver doy un repaso por aquí bueno este vuelve a rascarse los huevitos aquí a ver si puedo volver abajo por si me dije algo pero no debería esto ya está no ahí está está cerrado evacuemos simplemente por curiosidad evacuación es go evacuación es go stand by for shuttle launch have the gun punch a hole in the perimeter and launch shuttle one shuttel one is away all right everyone here head to the shuttle bay oops suicide fighter took out one of the guns cerberus troops get those people out of here ok la fiesta sigue toma nos vemos abajo vamos abajo let's go the shuttle bay first so we can bring the door thinking of the landing pad roger that roger that roger that roger that chiquitín ok let's get these people out of here here we go come on come on Uy, lo reventó. Dejalo que se bajen. Estos son muy cabrones. Quédate quieta. Ahora sí. Uy. Voy a meter pistola. Quédate quieta. Quédate quieta. Quédate quieta. Quédate quieta. Supongo que voy a atravesar por ahí. Quédate quieta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes algo? Bien, reporte a Admiral Hackett por su asignación. ¿Sabes, comando? Nunca conocí a alguien como tú. Solo me sientes mejor saber que estás en nuestra parte. Gracias. Shepard, cuando esto se termina, las bebidas están en mí. Están seguros ahí. Hackett aquí. Te envío un gran equipo de científicos. Tengo el dossier. Están todos los efectos de Cerberos. Están seguros. Podemos hacerlo, y yo los voy a trabajar en la cruzada. Jacob Taylor está con ellos y está trabajando para encontrar un lugar para las familias. Sería un asunto valioso también. Estar con el Dr. Cole de los hombres es un golpe. Haberlo en nuestra parte puede ser un gran ganador para nosotros. Mientras que podamos conseguir la cruzada, lo mejor me sentiré. Estoy con vosotros. Shepard, adiós. No. 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 Tienes un saludo. No. No. No, no.